De por qué te estoy queriendo Desesperada te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día Lo he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clave es de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clave es de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero, porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré La, 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 la La, 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 la Y hasta el fin Te querré Es el viento que te habla Que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa Es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti pero crees sentir que acarician tus manos Si no estoy junto a ti pero crees sentir que alguien besa tus labios Si tú escuchas mi voz, mis palabras de amor y no estoy a tu lado No te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor Es el viento que te habla Que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa Es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti pero crees sentir el calor de unos brazos Si no estoy junto a ti pero crees sentir lo que sientes amando Y si tú alguna vez te despiertas y ves que alguien vela a tu lado No te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor Es el viento que te besa Que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa Es el viento que soy yo Es el viento que te pesa Es el viento que soy yo Hay una chica que es igual Pero distinta a las demás La veo todas las noches Por la playa pasear Y no sé de dónde viene Y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé qué será de Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia No sé que hará ni si vendrá, mas yo la espero. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Brujaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Portarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Porjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Porjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Con su amor por banderas se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar, camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar, camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. ¡Gracias! 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 Todo un inmenso jardín, eso es América. ¡Gracias! Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento. El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas. ¡Gracias! 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 Eso es América, cuando Dios hizo el helén, pensó en América. América, es América, todo un inmenso jardín, eso es América. América, cuando Dios hizo el helén, pensó en América. América, es América. América, América. América, América. América, América. América, América. América, América. Hay una casa sola sin luz, donde yo logre ocultarme, y así poder mi tristeza llorar, en un aire cruel infame. Llegando la puerta del amor, y yo ya no sufrí, al ver que esa puerta se abre, hoy siento dentro de mí. El amor, contento y sin dudas desperté, recordando aquella calle, de un pueblo llamado Libertad. Llegando la puerta, donde yo llegué a encontrarme, salte de la cama, bajé al bar, tú te hallabas junto a mí. Y entre mis sueños, yo me vi, de pie, en la nueva calle, buscando la puerta del amor. Y yo ya no sufrí, al ver que esa puerta se abre, hoy siento dentro de mí, el amor. Junto a la puerta del amor, te hallé, y logré besarte, te siento dentro de mí. Junto a la puerta del amor, te hallé, y logré besarte, te siento dentro de mí. Junto a la puerta del amor, te hallé, y logré besarte, mis sueños son de realidad. Junto a la puerta del amor, te hallé, y logré besarte, mis sueños son de la puerta del amor. Junto a la puerta del amor, te hallé, y logré besarte, mis sueños son de la puerta del amor. Junto a la puerta del amor, te hallé, y logré besarte, mis sueños son de la puerta del amor. Junto a la puerta del amor, te hallé, mis sueños son de la puerta del amor. Junto a la puerta del amor, te hallé, y logré besarte, mis sueños son de la puerta del amor. Junto a la puerta del amor, te hallé, y logré besarte, mis sueños son de la puerta del amor. Junto a la puerta del amor, te hallé, y logré besarte, mis sueños son de la puerta del amor. Junto a la puerta del amor, te hallé, y logré besarte, mis sueños son de la puerta del amor. Junto a la puerta del amor, te hallé, y logré besarte, mis sueños son de la puerta del amor. Junto a la puerta del amor, te hallé, y logré besarte, mis sueños son de la puerta del amor. Junto a la puerta del amor, te hallé, y logré besarte, mis sueños son de la puerta del amor. Junto a la puerta del amor, te hallé, y logré besarte, mis sueños son de la puerta del amor. Como la tierra caliente, mi tierra, mi tierra, tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve, mi tierra. Mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra, mi tierra tiene su voz, que ruge si se la encierra. Mi tierra, mi tierra, dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo. Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino, dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo. Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino, más que el polvo del camino. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino. Mi tierra, mi tierra, tiene naranjos y tres mares que la besan, mi tierra. Mi tierra, mi tierra, tiene una flor, como cualquier tierra tiene, la flor de la libertad, que no se pudre ni muera. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, dime de qué tierra vengo, yo si quieres te lo digo, yo si quieres te lo digo. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, si sientes lo que yo siento, ven y cántala conmigo. Ven y cántala conmigo. Mi gran amor, has sido tú, aurora, cielo y paraíso de juventud. Mi gran amor, si no es por ti, mi vida vacía, sin luz estaría. Mi gran amor, quisiera ser, mendigo rey centinela de tu querer, poder soñar sin despertar. Que soy tu alegría, que soy tu alegría, de noche y de día, y siempre tu vida mía. Mi gran amor, te conocí, pues siglos antes de encontrarnos te presentí. Mi corazón, por tu pasión, sin darme yo cuenta, se ha vuelto canción. Ya soy feliz, mi gran amor, y el árbol seco de mi vida ya tiene flor, y sé cantar al despertar. Que soy tu alegría, que soy tu alegría, de noche y de día, y siempre tuyo vida mía. Y siempre tuyo vida mía. Mi gran amor, has sido mi gran amor. Mi gran amor, has sido mi gran amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias.